Dos personas fueron detenidas por miembros de la Policía Nacional en el municipio de Castillo luego de ser sorprendidos robando cacao, según nuestro corresponsal en la zona. Productores de la fruta del referido municipio se quejan por la alta frecuencia en que se convierten en víctimas de estos desaprensivos. Los detenidos fueron identificados como Alexander. Alexander Ezequiel Muñoz, de 30 años de edad, y Juan Carlos Peña de Los Santos, de 33. Ambos, residentes en el municipio de San Francisco de Macorís, quienes al ser cuestionados sobre si son responsables del hecho que se le imputa, reaccionaron de forma agresiva, negándose a dar declaraciones. En cámara, José Tifa para NTN. Joan Nicordero